Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles y sirve para meses o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, vamos a comenzar, esta semana estamos ya entre febrero o marzo, para saber. ¿Qué te espera en el amor? ¿Vas a ser libre, Aries? Yo siento que ya lo eres. Este rojizo estampado eres tú, con el fuego eterno de tu alma, en la carta del mundo. ¿Quién querrá continuar la vida contigo? Es seis de espadas, fantasías secretas, paje de bastos. Sabremos qué piensa tu persona. ¿Qué te espera? Y si te preocupa algo material, también. Aries. Con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere confesarte esta persona especial. ¿Sueña contigo? Palabras exactas para ti. Tanto tu persona hable como si no. Vas a poner en tu mente una escena final con la persona que amas, Aries. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente esta persona y cómo vais a manifestar esta relación, amigos, o todo aquello que deseáis en la vida. Hola, Aries. Quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales casi a ras de marzo para saber si hay algo secreto que quiera decirnos tu persona, Aries. ¿Quién es esta persona para ti que sueña contigo, Aries? ¿Aries? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? Y estas iniciales para vosotros esta semana van a ser Aries estas. Luego, las bendiciones. Sol en Aries. ¿Vas a alcanzar el mundo, Aries? Pues, tres bendiciones para ti. Escríbelas en comentarios. La Emperatriz Libra y Tauro con la P. La W. La fe que hemos de tener, Aries. Y la X. ¿Cuántas respuestas buscas esta noche? Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y para que lo recuerdes, amigos, vamos a dejar aquí la F y la B. Parece Facebook, amigos. Puede ser una señal de que esta persona esté en el Facebook o de que habléis por mensajes privados allí. Para mí son las bendiciones y fe. Aunque también tenemos Facebook, amigos. Y qué más. Vamos a sacar este número de la semana. Bendiciones son tuyas, Aries. Este número en el amor. Propósitos de vida. Aries. ¿Qué nos quiere decir? Tu persona, tus guías. Aries en el amor. Y este número para ti va a ser este, amigos. Lo sacamos y es el cero. El cero es la eternidad, amigos. El cero es el infinito. Igual que la carta del mundo, el juicio final, el loco. Tienes un alma, una llama. El cero es potencial. Potencia. A cualquier número, escena, situación. Cero, cero. Aries, ¿lo estás viendo? Puede ser hasta el regreso o un ciclo completo para ti. Número de Dios, el cero. Veamos, amigos. Se pone muy interesante con las incógnitas. Esta F, esta B y el cero. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño, amigos. Si te gustó, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, piensa en esa persona. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de febrero, marzo, también voy a preguntar, y próximos tres meses. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Aries, esta primera carta es el siete de bastos. Una pareja para ti. ¿Ha habido algún tipo de complicación? Es Leo, amigos, el fuego. Tú y esta persona subiendo cerca de las estrellas en el cielo, un viaje a Capadocia, superando enfrentamientos, personas, alejamientos, distancias. Aries, tus guías están aquí para levantaros a los dos, remontar. La primera carta, me encanta, amigos. Puede ser un plan o un viaje a otro lugar, o que sea de otro país esta persona. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Aries, ¿qué nos quieren decir? Exploración. Aries, muchas veces debes estar así, pensando, soñando, explorando. ¿Cómo puedo reunirme contigo? Hay un tipo de, puede ser una limitación, una muralla para ti. Quiero que la derribes y de que tus pies pisen tierra. Y que si tienes que luchar, también lo hagas, Aries. Aries, vas a superarlo con el siete de bastos y la carta de exploración. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana. Aries, ¿qué más? El tres de copas. Tenemos a Cáncer con alegría y con mucha felicidad. Saliendo de una situación que tú creías que no podrías, Aries. O sí, el tres de copas. Entonces, vayamos a celebrar algo juntos. Aries, ¿qué le depara a Aries? El chakra raíz. Hay muchos consejos aquí, Aries. De una situación que puede estar preocupándote. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, ¿qué más? Amigos, los dones. Hay algo que debes hacer en la tierra, Aries. Primero, divertirte con los tuyos, con tu persona. Relájate, Aries. Haz meditaciones con el chakra raíz, tu energía kundalini. Hay enormes procesos entrando, dones, capacidades para ti. Quizá ni lo hayas descubierto o lo hagas a través de estas meditaciones. Si hay un infinito, Aries, es esta serpiente que está tatuada, puede ser en tu hombro o que algunos tengáis tatuajes. Aries, una persona te ayuda a encenderte, a encenderte ante la vida, ante la tierra, a recorrer lugares, países, que salgas de tu zona de confort. Mirad, Aries, tus guías están presentes, ángeles y arcángeles, dándote más que bendiciones, mucha fuerza. Dones, el tres de copas, chakra raíz. Debemos analizar más la situación con las cartas que tenemos. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Perdonar, amigos. ¿Qué más? Vamos a sacar una carta más para vosotros. Aries, ¿qué nos quiere decir esta persona? Y en la base de la baraja vas a escribir, amigos, tus sueños. Hay mucho que hacer, trabajo, Aries. Perdonar, el fuego eterno. Está en varias cartas, con leo aquí, con dones, con el chakra raíz. ¿Alguien necesita pedirte perdón, Aries? Pues, desde luego, en esta playa, sí sería mi rendición completa. Y espero que tú estés conmigo. Esta persona quiere verte mejor, Aries. Escribe tus sueños. Vas a coger varios cuadernos, Aries. En uno de ellos escribirás, ahora mismo, todos los asuntos pendientes, materiales, que tienes en la tierra, para hacerlos en los próximos meses. En otro, los sueños que tú tienes con tu persona por la noche. O aunque no esté la persona que tú amas, yo siento que recibes señales que puedes ver a través de esos sueños. Lugares, ciudades, espacios, pasados. Amigos, escríbelos, amigos. Escríbelos como si fueran las notas, teclas de un piano. Tu mano, Aries. Os encanta la mano de esta persona. Control. Cuatro de Pentáculos. Capricornio. Trabaja duro, Aries. Yo sí que veo ahorro para ti. Y hay una persona que no deja de mirarte, de paralizarse tantas veces por el miedo que tiene a perderte. No todos os encontraréis en las mismas situaciones, pero puede que algunos estéis separados. Esta persona esté en otro ciudad, país, haya ocurrido algo y tú te enfrentes a un miedo potencial que debes de derribar. Control. Encuentro. Almas y llamas. Una carta hermosísima, amigos. Un nuevo comienzo para ti. Un recuerdo que esta vez es viviente. Cuando lo conociste o la conociste a tu persona, sus ojos se clavaron en ti. Transparentes, sinceros y no lo olvidas. Y amor. Aries. El primer encuentro y una escena final. Tú y yo juntos. Sin tener nada que perdonarnos. No quiero pasarme la vida esperando. Ni que ocurra algo que nos separe a los dos. Si no estar juntos. Yo os he dicho tantas veces, Aries, que no merece la pena esconder los sentimientos. O no hacerlo ahora. Y luego reprimirnos tanto que nos sintamos con culpa. Haced lo que tengáis que hacer, Aries. Vamos a colocar Capricornio. Cuántas personas después se lamentan de lo que no han hecho. Yo no quiero que sea así. ¿Qué más? Vamos a sacar mi baraja que nos quiero confesar. Tu persona, Aries. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente, amigos? Tiempo. Para algunos hay separación. Aries. ¿Qué más nos quiere decir? Agradecimiento. En la base de la baraja, amigos, esta persona ha llorado mucho por ti. Sincronía. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy. Porque no me reconozco. No me juzgues. Las personas no nos juzgamos. Para ello están los jueces, amigos. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos. Lo sabes, ¿verdad? ¿Es cierto, Aries? Pérdida. Alguien llora. Desconsoladamente. El cinco de copas. Escorpio. Amigos, ¿cómo es esto? Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. Esto es lo que hacemos. Esta persona, si no está cerca de ti. Intenta apartar a todo el mundo para encontrar tu rostro en otras caras. ¿Y tú, Aries? ¿Encuentras a alguien que se parezca a tu persona? Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras y canciones que escuchas, amigos, Aries. Cuando he visto este cuaderno, miradlo aquí, y este piano, veía a una mujer, un hombre, quizá alguno sepa tocar el piano o algún instrumento. Yo sentía esto, a la par que nosotros tocamos estas teclas, también escribimos sincronía. Tres cartas que nos hablan de canciones y de cartas de amor que tú hayas escrito, Aries. Vamos a colocar aquí, Scorpio, en el cinco de copas. ¿Qué más? Nos quiere confesar tu persona. Está muy interesante, Aries. Hay muchos mensajes que nos quiere decir esta noche. Aries, que nuestros guías espirituales nos revelen la verdad para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de febrero, marzo y próximos tres meses, Aries. ¿Qué le depara a Aries? ¿Qué nos quiere decir esta persona, Aries? Si no sale alguna carta, las extenderemos, amigos. ¿Qué le depara a Aries, el rey de bastos? Te estoy sallanizando por donde debes de seguir. ¿Será el camino de la playa? Leo, tenemos aquí. Muy fuerte tu persona. El haz de espadas, amigos, un contrato. Como si tuviéramos a la justicia. Mira lo que hago. O recuperarte desde el pasado para vivir nuestro presente enfrentándonos juntos a un futuro. Amigos, tres señales hay aquí en el rey de bastos y te conducen a las de espadas, a la verdad y a la justicia, amigos. Es un reto para ti que sigas este camino señalizado del rey de bastos. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de febrero, marzo, la reina de espadas, amigos. Aries, no seáis una reina de hielo. Eso sí, habrá un contrato justo para vosotros dos. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de febrero. Amigos, hay varias cartas. Aries, a no ser que yo sienta que deban de estar aquí. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries. Tenemos al ocho de bastos. Vais a seguir esta dirección, amigos. El rey de bastos, Leo, hacia un contrato, el as de espadas y una figura que sí sois vosotros. Aries. Libra. Muchas espadas hay aquí. Hay un giro en esta historia. El ocho de bastos es sagitario. Para que tú conduzcas con verdad y llegues a un contrato y pongas unas reglas claras con la persona que tú quieres. Esta persona te tiene mucho respeto, Aries, con la reina de espadas. No os quedéis sin nadie, Aries. Algunos estáis divorciados, separados, o esta persona lo ha estado la reina de espadas. Frente a frente con una justicia, amigos, que es implacable. Debe haber justicia para todos. El ocho de bastos, sagitario. Sigue esta corriente, amigos. La de la verdad, hablando con esta persona. Primero. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de febrero, marzo y próximos tres meses, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, Aries, tenemos el día de bastos. Hay alguien que se siente cansado, preocupado con sagitario. Ha llevado muchos cargos a cuestas. Puede que esté un perdón o la culpa por no estar cerca o muy preocupado por la vida material, Aries. Sobre todo enfrentándose a una reina de espadas. Tu persona debe de dejar estos bastos y no llevar tanta responsabilidad o verdades que ha escondido, amigos. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Es como si cargase su propia cruz. Aries, ¿qué nos quiere decir esta persona para ti? ¿Qué más siente esta persona por Aries? ¿Aries? ¿Qué más? ¿Qué le depara a Aries? Amigos, tenemos el haz de copas. Sí que lleva una cruz tu propia persona. Con el haz de espadas que quiero cortar todas estas situaciones que me están manteniendo a la deriva. Con el siete de bastos o personas, relaciones kármicas o alguien que no me permita, amigos. Mirad bien, ser libre y amarte. Aries, hay mucho que decir con las espadas aquí. ¿Qué más? Y el haz de copas. Ya tenemos dos ases para ti. ¿Qué le depara a Aries? Corta con situaciones que no sean convenientes para ti. Aries. Tú no debes de cargar con el peso de todo. ¿Qué le depara a Aries? ¿Qué más nos quiere decir esta persona para ti? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de febrero, marzo, amigos, lo que haremos es extender la baraja y sacar algunas cartas. Aries, Aries, son para vosotros, amigos, nos va a dirigir una historia de amor, la carta de perdonar. Hay un comienzo, hay una persona o tú mismo. Si te sientes en un espejo, Aries, que estáis a veces muy cansados. Aries, el día de bastos, ya es hora de despertar, amigos, mirad. Tres ases. El as de copas, el as de pentáculos y tenemos el as de espadas. ¿Por qué las dejo, amigos? Mirad esto. Las espadas, un nuevo viaje, ¿qué te dirían aquí? ¿Que te quedases en este día de bastos o que lo superases o que rompieses ya, Aries? Busca personas dentro de tu propio ámbito, pueden ser familiares o a tu pareja que te ayuden. O puedes tú ayudar al amor verdadero que tú tienes con el día de bastos. La carga se siente pesada. No debemos llegar a tener que arrepentirnos por lo que no hacemos. El as de pentáculos, un nuevo comienzo, el cero, el juicio final. Tauro, Virgo y Capricornio, con la espada que te ofrezco, la creación de una relación y de que nos vayamos a otro sitio, de que tengamos nuevas amistades, Aries, para ti hay un juicio final con una aclaración absoluta. Y será tu propia historia, no mi verdad. Nueva semilla cargada de mucha esperanza y un amor infinito que come de ti. Con el dos de copas. Tú eres yo. Comemos del destino. Cáncer, Pisces y Escorpio. Y estás en mi cabeza, amigos. Haced meditaciones con el chakra del tercer ojo, chakra corona, para recibir mensajes intuitivos. Tenemos dos ases, un comienzo, uno, uno, uno. El juicio final. Escorpio, Plutón. Me encanta, amigos, esta carta. Muchos tendrán una vida a cuestas. No sabrán tomar decisiones importantes. Seguirán llevando tantas responsabilidades y algo a cuestas, que no es solo dinero o trabajo, sino lo que no hicieron. Ese karma también lo podemos llevar constantemente. Quítate la venda, Aries. Despierta con esta persona espiritualmente. En el dos de copas hay una pareja física, un espectro, un alma. Para ver el alma debemos estar despiertos y escuchar las trompetas que Dios y nuestros ángeles tocan para nosotros. Dios no puede obligarnos, como os he dicho, a despertarnos, pero tú, Aries, puedes empezar a dejar tu peso en la tierra y construir algo nuevo con tu as, de espadas, de pentáculos, de copas, y casarte con esta persona, Aries. Es, siendo mucho más benevolente, amigos, con la reina de espadas, la reina de espadas también hace algo más en vuestra lectura. Cortar, amigos, con personas, situaciones, trabajos, remordimientos, los perdones que tantas veces tenemos en nuestra cabeza. Libérate, sería esta reina de espadas también. Libérate, Aries. Es hermosísimo, amigos. El dos de copas, Venus en cáncer, matrimonio, un caduceo eterno con dos serpientes de nuevo y una persona que te abraza, despertando espiritualmente. Vamos a colocar a Scorpio. Tenemos en el dos de copas cáncer, el as de copas, todos los signos de agua. Libra, la reina de espadas. Escucha bien a personas que estén cerca de ti. Mamás, papás, abuelos, energías, aunque sea una reina, que te puedan ayudar a arreglar problemas, Aries. Ella sabe hacerlo muy bien. Yo confío plenamente en esta reina. Y en tu persona, amor eterno, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias, amigos. El infinito está aquí, amigos. Luego lo veis en repetición. El as de copas, el cero es el infinito. El juicio final, el infinito. El infinito en el dos de copas también, en muchas cartas. Gracias y que así sea para vosotros, Aries, con este filo de acero. Besos.